El Santo del Día Noviembre 14 Santa Gertrudis la Grande Gertrudis, una monja benedictina en Helfta, Sajonia, fue una de los grandes místicos del siglo XIII. Junto con su amiga y maestra Sam Mechthild, ella practicó una espiritualidad llamada misticismo nupcial. Es decir, llegó a verse a sí misma como la novia de Cristo. Su vida espiritual fue un anión profundamente personal con Jesús y su sagrado corazón, que la condujo a la vida misma de la Trinidad. Pero esto no fue una piedad individualista. Gertrudis vivió el ritmo de la liturgia, donde encontró a Cristo. En la liturgia y en las Escrituras, encontró los temas e imágenes para enriquecer y expresar su piedad. No hubo enfrentamiento entre su vida personal de oración y la liturgia. San Juan Diego Radio, el mensajero de María San Juan Diego Radio, el mensajero de María San Juan Diego Radio, la windsajero de María